Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 0, Benfica 0 Qué mala suerte, qué mala suerte ese gol de Araujo Por centímetros ha sido fuera de juego Hubiéramos estado ya clasificados Pero bueno, partido de locos, un partidazo de cabo a rabo Yo no puedo reprocharle nada a nuestro Barcelona Chapó para todos los jugadores Rendimiento, actitud, dejarlo todo en el campo Es espectacular lo del Barcelona hoy Cómo se nota la mano de Xavi Y desde luego la entrada de Dembélé Dembélé para mí ha cambiado el partido Ojalá siga así porque va a ser crucial y fundamental En la otra final, la última que tenemos en Múnich Contra el Bayern Ya sé que muchos van a decir que es imposible ganar al Bayern y tal Simplemente voy a decir una cosa El Bayern no se juega nada Ya es primero de grupo Ya está clasificado Y no se juega absolutamente nada Y seguramente hasta va a reservar jugadores Y el Barcelona va a recuperar jugadores de cara a ese partido Y por qué no, eh, podamos ganar ese partido Hay que tener fe, hay que tener fe en Xavi, en este equipo y en este escudo Hay que confiar en él Y vamos a por todas en Múnich Por qué no, a ganar al Bayern y a clasificarnos Esto ha sido todo por hoy, amigos Cunés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça todavía No estamos eliminados Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo